El festival de acordeón fueron nueve alumnos, tanto de acordeón como de otros instrumentos, porque hicimos varios grupos. Por ejemplo, había un grupo de percusión y acordeón, un trío de viola, acordeón y chelo, y un trío de acordeones. Y la verdad es que el trabajo es muy interesante, sobre todo la preparación que supone, la implicación, la motivación. Llegamos allí el sábado por la mañana y esa misma tarde tocamos en conjunto tres personas, Lucas Herrero, que es también de aquí, e Izar Veloras, que es del Conservatorio de Zaragoza. Esa noche dieron la entrega de medallas de lo que es el festival, donde todo el mundo tiene su premio y por la noche hay gente que toca. Al día siguiente es lo que es el certamen, donde obtuvo el tercer premio. Allí va gente de muchos sitios de España, del País Vasco, de Santander, de Murcia, de Galicia. Estuvo muy bien la experiencia y fue muy motivadora para continuar. Igual que un violín lo conoce todo el mundo, un acordeón es más desconocido. Cuando lo tuviste por primera vez en las manos, ¿qué fue lo que pensaste? Pues sé, uy, cuánto pesa esto. Porque, claro, yo era pequeño y el acordeón que tocaba entonces podía pesar seis o siete kilos. A ver, la gente me dice, uy, qué difícil, qué rápido mueves los dedos. Pero yo creo que es acostumbrarse a una cosa, igual que el que aprende a tocar cualquier otro instrumento, que al principio siempre cuesta, pero una vez que ya te acostumbras es más sencillo. La participación de Alejandro en el certamen, que ya es un concurso competitivo, donde es exigente porque hay que trabajar, pues hay que tocar cerca de 25 o 30 minutos de música y supone todo el año de preparación y, pues digamos, el tercer premio en el fondo es la valoración o el buen resultado del jurado a su trabajo de todo el año. Es como la recompensa o el agradecimiento a ese esfuerzo que supone el trabajo de, muchas veces, individual, tú solo en tu casa, que no siempre es agradable perderse fines de semana, perderse vacaciones por tener que estar tocando y si tienes una recompensa, como es ganar un premio, pues es muy positivo.